Hola, soy el médico Oscar David Hurtado, médico y cirujano con maestría en nutrición. Hoy tengo para ustedes un programa muy interesante que tiene como nombre Doctor Oscar, yo hago dieta y no bajo ni un gramo. Quédate hasta el final porque te van a dejar unos tips para que logres bajar de peso para siempre. Recuerda tu programa Hábitos 360. Si tú cambias, todo cambia. Quédate hasta el final. Hábitos 360. Si tú cambias, todo cambia. Muchas personas me preguntan, vienen al centro médico con la inquietud de Doctor Oscar, a pesar de que yo hago dieta, no logro una pérdida de peso exitosa. ¿Qué me está pasando? Respuesta inmediata. Lo primero es que estás perdiendo muy seguramente masa muscular y no grasa corporal. Doctor Oscar David, no te entiendo. Cuando tú empiezas un modelo de nutrición, llamémoslo dieta, y logras una pérdida de peso, muy seguramente si esa dieta que hiciste fue una dieta carente de nutrientes, pudiste haber perdido masa muscular. Y déjame decirte que el músculo es como un termostato. Es decir, cuando tu cuerpo siente que estás perdiendo masa muscular, el cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la grasa y así que tú no pierdas peso fácil. Doctor Oscar, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. El músculo es vida. La grasa es enfermedad. Cuando tú haces una dieta, un plan de nutrición carente de nutrientes, de macronutrientes, como son las proteínas, grasas saludables, carbohidratos saludables o complejos, cuando tú haces un modelo de nutrición y pierdes peso, tu cuerpo comenzará a perder ese peso en músculo y va a hacer lo que tenga que hacer para recuperar esa masa muscular perdida. ¿Por qué? Porque es que el organismo necesita de la masa muscular para sobrevivir. Recuerda que tú y yo venimos de un hombre de la era paleolítica, un ser humano de hace 40.000 años que necesitaba de la masa muscular para salir a correr o porque venía el tigre a comérselo o porque él tenía que cazar al venado o al mamut. Eso quiere decir que esta máquina que llamamos cuerpo tiene la habilidad de conservar la masa muscular y cuando tú haces un plan de nutrición carente de nutrientes, aguantas hambre, haces dieta y pierdes músculo, tu cuerpo inmediatamente va a hacer lo que tenga que hacer para que tú ganes ese músculo que perdiste y por ende subes de peso masa muscular pero también en grasa. Doctor, ¿eso quiere decir que si yo estoy haciendo dieta puedo perder peso pero ese peso es el músculo y eso hace de que yo tenga ese efecto que llamamos rebote y no pierda peso fácil? La respuesta es sí. Bueno doctor, ya te entendí qué tengo que hacer. Lo primero es cambiar la palabra. ¿Cuál palabra? Dieta. Cuando tú hablas de la palabra dieta, esta palabra ya te genera escalofrío, te genera escosor. Yo te invito, utiliza la palabra método. Aplica un método de nutrición correcto que garantice una pérdida de grasa, de peso, pero en grasa exitosa. Doctor Oscar, ¿y cómo puedo lograr eso? Lo primero es que los macronutrientes como son las proteínas, las grasas y los carbohidratos complejos se deben de conservar en tu plan de nutrición. Lo primero que tú tienes que hacer para que la pérdida de peso sea un éxito es aléjate de dos cosas fundamentales. Lo primero, de los alimentos ultraprocesados que incluyan el azúcar y el exceso de sal en su composición. Alimentos que vienen de una planta industrializados y no de las plantas. Saca todo esto de tu la cena, de los alimentos procesados. Y lo segundo, no agregues exceso de ingredientes en un plato. ¿Eso qué quiere decir, doctor Oscar? Aléjate de los alimentos donde vienen muchas cosas inmiscuidas en un plato. Por ejemplo, la sopa que trae arroz, papa, yuca, es decir, el plato como los platos típicos colombianos y en una sopa que tiene yuca, papa, racacha, es decir, muchas harinas al tiempo. Además de eso, aléjate de la bebida dulce. La sobremesa correcta en un plan de pérdida de peso exitosa debe de ser idealmente el agua. Y si nos vamos a la ciencia, vemos cómo la Universidad de Harvard en los Estados Unidos propone el método del plato. Es decir, los Estados Unidos, especialmente la Universidad de Harvard, eliminó lo que tú y yo habíamos aprendido en nuestras escuelas y colegios de la pirámide de nutrición. La pirámide de nutrición ya está obsoleta. Hoy por hoy los médicos que estamos en el mundo de la nutrición nos vamos para el método del plato según Harvard y pregúntame, como ven en la imagen, si por ahí se ven los jugos o las bebidas dulces o azucaradas. Pregúntame si en el método del plato según Harvard se ven las sopas, se ven las cremas de verduras o se ve el sancocho, el ajiaco, ese montón de harinas que consumimos en nuestros platos típicos colombianos. Como ven en la imagen, la Universidad de Harvard propone es el método del plato según esta entidad. Pero doctor Oscar, y aquí se viene esta pregunta que yo creo que te la estás haciendo, pero mi abuela comió de todo. Ella comía mucha harina, mucha grasa, mucho dulce, mucho azúcar y vivió 100 años. Claro, sí estoy de acuerdo contigo, pero es que a la edad tuya, que correspondería, digamos, a la edad de tu abuela, ella hacía más actividad física que la que haces tú hoy. ¿No? ¿O no? Recuerda que tu abuela y la mía en su mayoría fueron agricultores, cultivadores, trabajaron o con café o con papa o con yuca, tenían que trasladarse horas para llegar a la escuela los niños o subir las montañas para poder cargar los bultos de café que ellos llevaban en brazos. Eso quiere decir que ellos los enseñaban a comer de una forma correcta para la generación de ellos, incorrecta para esta generación. Mi propuesta, no hagas dieta y quítate de la mente esa palabra. Yo prefiero que te alejes del azúcar, alimentos procesados, bebidas dulces y de excesos de ingredientes en un plato. Practica esto tan sencillo y vas a lograr y vas a notar cómo tu cuerpo comienza a perder grasa. Doctor Oscar David, ¿cómo puedo saber si lo que yo estoy perdiendo es grasa? Muy fácil, coge una cinta métrica, coge un metro y mídete las circunferencias. Dos centímetros por encima del ombligo y te lo mides. A mitad del brazo te la mides, ambas piernas a la mitad de los muslos te los mides. Y compárate con 15 días, con un mes después, para que tú vayas viendo cómo tu cuerpo va perdiendo grasa. O más fácil aún, doctor, me compré una camisa o me compré una blusa hace un mes o dos meses y no me servía y hoy la siento más floja. Así es como tú te estás dando cuenta que estás perdiendo grasa. Muy bien, doctor Oscar David. Me queda claro que yo lo que hacía anteriormente era una dieta que hacía que yo perdiera masa muscular y cuando yo me pesaba al mes, pues resulta que había ganado mucho más peso pues porque a mi cuerpo no le gusta que pierda músculo. Muy bien. Listo, doctor, eso me quedó claro. Lo segundo es que tú me dices que no deje de comer. Que coma proteína, grasas y carbohidratos. Obviamente sus proporciones, como lo vamos a ir viendo en todos estos tutoriales que estamos haciendo. Obviamente con las proporciones correctas y sumado a eso, doctor Oscar, aleja, me debo de alejar de los alimentos procesados, el azúcar y el exceso de ingredientes en un plato. Muy bien. Pero te tengo que poner la cereza a ese postre que se llama el amor propio. El amor propio que empieza por el autocuidado y el autocuidado empieza por un poco más de actividad física. Yo no te pido que entres a un gimnasio ni que salgas a correr. Yo solamente te pido actitud. Camiseta, pantaloneta y tenis. Y muy poderoso en ayunas. Salir a caminar 15 minutos de ida y 15 minutos de regreso que tu carita se ponga roja, suficiente. Doctor, explícame bien. Te levantas en ayunas, te tomas un cafecito, un cafecito sin dulce, sin azúcar. Te lo tomas para darte un poquitito de energía y sales a caminar 15 minutos de ida y 15 minutos de regreso, suficiente, sumado a que tu carita se ponga roja, para oxidar grasa. Corrige estos errores que te acabo de enseñar, haz un poquito más de actividad física y convéncete de que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo. Y yo te prometo que vas a comenzar a perder grasa corporal y vas a sostener tu masa muscular. Y a medida de que tú te enamoras de comer mejor, de hacer actividad física, de corregir errores, reconoces que tu cuerpo es un templo firmado por notaría. No solamente perderás grasa, sino que vas a lograr tener un cuerpo y una salud como siempre lo has soñado. Recuerda, no hagas dieta, aplica un modelo, un método de nutrición correcto que te lleve a perder grasa, más no masa muscular. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Vamos a tener diferentes tipos de videos que nos van a aclarar muchas inquietudes, muchas dudas sobre, doctor, ¿por qué razón no me mejoro si yo hago las cosas bien? Y muy seguramente esa respuesta va de la mano de tu nutrición y tu estilo de vida. Así que no te pierdas ninguno de estos tutoriales porque cada vez van a estar más impresionantes y más importantes para ti y para tu vida. Y para finalizar, recuerda, cuando uno educa a una mujer, uno transforma una familia. Avísale a tus amigos para que no se pierdan este programa y compártelo con tus familiares. Dios te siga bendiciendo y ¡chao!